La Voz Angelical Con el tiempo te olvidaré Aunque me cueste sufrir llorar morir Aunque me cueste sufrir llorar morir Dicen que el tiempo es de olvidar En la de esta ya se borrar De estos desprecios me acordaré Será un aliento para olvidarte más Será un aliento para olvidarte más Dicen que la distancia es el olvido Que es la prueba más difícil a superar Cuando se quiere de corazón Pero los desprecios Ayudarán A curar las penas Por tu traición Así con sentimiento Epifania Para esos corazoncitos maltratados Seguramente me extrañarán Al verte solo tu llorarás Desesperado me buscarás Pero en mi pecho ya no hay perdón Amor Solo hay precio para olvidarte más Música Yo te de pues mi corazón Entré conmé mi dulce amor Pero tu fuiste el increíble Solo buscaste si aprovechas Música Yo te de pues mi corazón Entré conmé mi dulce amor Pero tu fuiste el increíble Solo buscaste si aprovechas Música Tú eras el increíble El consentido Terminaste siendo un bandido Ay, ay, ay Ahora escucha Vamos Epifania Onofre Para que baile la gente bonita de Juari Chavín, San Marcos, Llamellín Chingas, Buco Varia Cancha Allá vamos Con la orquesta musical Bolognesi Y Favi Producciones Musicales Ay, ay, ay Calidad, experiencia y garantía Tú lo sabes Perú Y ahora Con la voz angelical Recorriendo nuestra patria Con orgullo y alegría Epifania Onofre Si Música 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 Música